Muchachos, arrancamos con el programa del día de hoy. Fíjense, les voy a decir la verdad. Venía llegando al canal y me dicen, ¿viste las últimas declaraciones? Quiero... 30 segundos. Necesito avanzar. La tramitación de la reforma la lleva el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado. Él fija la audiencia y él fijó una audiencia larga para escuchar. Expertos. Bueno, fíjense, venía llegando al canal y me dicen, ¿viste las declaraciones que dijo el fiscal en Venezuela sobre el caso Teniente Gérego? No, vengo llegando, no me enteraba nada. Bueno, arde, truya, muchachos, puede que se rompan las relaciones diplomáticas con Venezuela. Esta es la gota que rebalza el vaso. Póngame, por favor, las declaraciones. Tector, lanzamos esta tesis de que quienes están detrás de este repugnante crimen tuvieron como móvil eso que acabo de decir. También se le da como lugar común la frase de falso positivo. Efectivamente, hubo un móvil de politizar el asesinato. Pero no es el que se ha estado barajando los medios chilenos y que la fiscalía chilena no ha querido desmentir ni corroborar. Consideramos que el homicidio de Ojeda se trata de una operación, repito, de falsa bandera. Una operación que tenía como objetivo enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela justo cuando ocurría un importantísimo acercamiento. Qué casualidad, que no tiene nada que ver con casualidad. A ver, yo te juro que anoté esta declaración. Falsa bandera y enturbiar las relaciones justo cuando estábamos acercándonos a un muy buen momento. Fiscalía de Venezuela acusa injerencia de agentes chilenos en muerte de Ojeda y advierte que no extraditaría a sospechosos si son detenidos. O sea, lo que quiere decir es simple y quiero bajar contigo, Iván, es que este asesinato habría sido por chilenos e intentaron decir que lo habían hecho venezolanos y los venezolanos que fueron detenidos, el tipo este en Cali, ¿no? ¿No los van a extraditar? Sí, esa es la parte más linda. A ver, ¿podrías? Yo creo que esto, se lo advertimos al subsecretario Monsalve, al presidente. ¿Cuántas veces le dijimos que está negociando con delincuentes, terroristas, narco-terroristas? Maduro tiene en todas las farmacias, en Estados Unidos hay una foto de Maduro, Riguard, 15 millones de dólares por narco-traficante y abajo todo a su claque. Usted, presidente, y usted, sus secretarios, se metieron con esta mafia. Fueron a hacer vínculos, fueron a hacer locos. ¿Y ahora qué pasa? Les pegan de vuelta y lo acusan a ustedes de haber matado a Ojeda. Yo creo que acá la señal es muy clara, Gonzalo. Uno no puede negociar con regímenes narco-terroristas. Yo creo que Gamuri se toma el avión mañana en la mañana, ¿no? O sea, yo si fuera presidente, llamo a ellos inmediatamente esto. Sáigamelo de vuelta. Véngase Gamuri para acá, cerremos. Además, ¿qué sentido tiene tener relaciones con estos delincuentes? Si lo único que hacen es pasar plata para el narco. Mire cómo humillan al país, se han reído de Chile. Una y otra vez, desde que estaba el demente de Chávez y ahora este impresentable de Maduro. Así que yo le diría al gobierno, si esto no es suficiente para terminar relaciones con estos delincuentes, por favor, atina. A ver, diputado, diputado, ahora ya. Yo lo digo con mucha claridad. Yo creo que la única razón por la cual podíamos tener relaciones diplomáticas con Venezuela era para ver si es tradición de los asesinos al teniente Ojeda. Ellos dijeron, su constitución no es primera extradición, hay que cortar relaciones con Venezuela. Al tiro. No podemos seguir... A ver, a ver, a ver, diputado, diputado. A la Cámara 1, por favor, deme el reel, por favor. Dígalo usted, usted es diputado. A ver, hágamela por favor de nuevo. Mi posición como diputado no representa a nadie, solo a mí mismo. La única razón para tener relaciones diplomáticas con Venezuela era la posibilidad de una extradición de los responsables de la muerte del teniente Ojeda. Yo confío en la tesis de la Fiscalía chilena. Y es más, quiero valorar la prudencia de la Fiscalía de no haber permitido que se entrevistaran con los responsables. Así es. Imagínense, o sea, la prudencia de la Fiscalía en nuestro país. Por lo tanto, hoy día lo que hay que hacer es cortar relaciones con Venezuela. No tiene sentido, ningún sentido seguir dialogando o validando una narcodictadura. Y en esto Chile tiene que ir a la vanguardia y hacer estas denuncias en tribunales internacionales porque lo que hizo Maduro es lo mismo que hizo Pinochet, que lo hizo en Estados Unidos, que lo hizo en Argentina. Es un narcodictador que además tiene casi 9 millones de venezolanos dando vuelta por América Latina que además se relaciona con el tren del agua. O sea, ¿hasta cuándo? Yo en esto espero que nosotros no nos perdamos en esta cosa que realmente somos muy cuidadosos y queremos seguir siendo buenos vecinos del barrio. A ver, Rocío. Yo estoy de acuerdo con el diputado respecto a cortar relaciones diplomáticas con Venezuela pero solo quiero hacer el punto de la diferencia entre... ¿Se acuerdan cuando Patricia Bullrich, ministro del Interior de Argentina, anunció, le dijo, le estaba haciendo un favor, así lo entendí yo, las declaraciones de ella? Que estaba aquí, que estaba aquí, que estaba aquí, que estaba acá y oigan, atención, chilenos. Y le echó documentos a Patricia Bullrich. O sea, con antecedentes, ¿no es cierto?, al Ministerio del Interior acá. Así como llegaron el tren de Aragua en su momento. Exactamente. El ingenuo y cándido Monsalve. Yo creo que le tienen mucho miedo a Venezuela. ¿Por qué? Creo que el Partido Comunista son socios de esta narcodictadura, como dice el diputado Araya, y el punto es, nota diplomática, cuando Bullrich estaba dando antecedentes respecto a la presencia de grupos terroristas en Chile... Que después, perdona, la Fiscalía abrió una investigación precisamente... ¿Por esto mismo? Dos doritos después... Dos doritos después... Entonces, claro, insulto a Argentina. Y ahora el subsecretario Monsalve está evaluando qué es lo que va a hacer. Yo creo que hay temor y espero que en esta oportunidad sean valientes, tal cual como lo hizo el Ministerio Público, de no recibir a los fiscales que venían a enterarse de la investigación. Nicolás. Bueno, primero aclararle a los panelistas que están ahí en el lado de la derecha que el concepto de narco gobierno no nace para caracterizar al gobierno de Venezuela, sino que es un concepto que nace en Colombia. Colombia, los principales aliados, socios de la derecha, socios de Sebastián Piñera, el señor Uribe, que no sé si revisenlo, el señor Uribe era uno de los brazos derechos de Pablo Escobar. El señor Uribe era el personaje que manejaba el tema de los aviones. Entonces, no sé si ustedes sabían, pero acá los flujos de droga se mueven por Colombia, México... Tanta tontera. Espere, perdón, no me interrumpan. Colombia, México... Si le decían Petro es el presidente que era el caca. Muchachos, esperemos un poquito. Yo no voy a caer en eso de interrumpir. Bueno, Colombia, México, Estados Unidos. Esto de que existe una narco dictadura en Venezuela, ya han intentado inventar esto del Clan de los Soles, es una soberana estupidez que no tiene ni una base, salvo que sus citas sean infoad y puros medios ordinarios de derecha. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿por qué Chile tiene que mantener buenas relaciones con Venezuela? Por una relación muy sencilla, Venezuela es parte de la región, Venezuela próximamente es parte del BRICS, Venezuela es una economía petrolera importante en la región. Y lo último, Venezuela también tiene, bueno, hay muchos ciudadanos venezolanos, como se ha dicho, en la región y en Chile, y por eso, evidentemente, Chile tiene que tener una visión de Estado y mantener una relación para poder ir resolviendo los problemas migratorios. ¿Usted dice seguir con las relaciones con Venezuela? Por supuesto, no solo con Venezuela, con todos los países de la región, que acá venga la derecha vinculada a los principales grupos, disculpa, o sea, a Colombia, a los narco gobiernos, al señor Uribe y todo, a pautear cómo Chile tiene que llevar sus relaciones diplomáticas con países vecinos. Discúlpenme, no viene el caso. Y lo último que quiero decir sobre el caso Ojeda, que tener un momento para poder plantearlo. Yo soy abogado. Si queremos hablar del caso de Ronald Ojeda, hablemos en torno a pruebas. Yo les voy a decir un par de cosas. El señor Ronald Ojeda no solo es un militar desertor, sino que es un militar desertor que estaba, desde que se viene a Chile, en el año 2017, estuvo vinculado a más de una operación militar en territorio venezolano. No sé si ustedes sabían, no sé si ustedes sabían, no sé si ustedes sabían que el medio colombiano Caracol, dice que en el mes de diciembre de 2019 se desmanteló una casa de seguridad en Cúcuta, Colombia. Y si ustedes les preguntan a los venezolanos, cuando toman a Ángelo Heredia, que es la persona que vincula a Ojeda, Ángelo Heredia no lo toman en Cúcuta, Ángelo Heredia lo toman en Táchira. O sea, la derecha y el gobierno de Boric estaban amparando un personaje a un paramilitar que estaba realizando acciones militares en Venezuela. Y con esto, lo último que quiero decir, el señor Ojeda participó en acciones militares en Venezuela, que ellos llegaban y asaltaban lugares militares y llevaban armas. Entonces yo me pregunto, ¿no será que el señor Ojeda, no será que el señor Ojeda estaba vinculado al Tren de Aragua, que es uno de los grupos que maneja los más de mil pasos fronterizos que hay entre Colombia y Venezuela, y no será que el señor Ojeda tenía una deuda vinculada a armas con el Tren de Aragua? Yo invito a la fiscalía a investigar y no a quedarse con pura... Iba a poduje, Iba a poduje. Es curioso que este señor se diga que es abogado... ¿Cómo que? Nicolás. Bueno, que Nicolás se diga que es abogado y que habla con pruebas y se hace cargo de todas las teorías compilatías, más afiberadas de Telesur, que debe ser el medio más vomitivo que existe en Latinoamérica, porque es un brazo del narco dictadura. Le quiero decir además que la relación del cartel de los soles y la vinculación del narco con el gobierno de Venezuela ha sido levantada por la BBC, no solo por Infobae, la BBC, ¿le quiere que le muestre los artículos? Ha sido levantada por el país... Con los rotos de los gringos. Ha sido levantada... Ah, ustedes son todos... No, son todos... Menos Telesur. Telesur. Y le quiero decir además que Uribe Vélez organizó la destrucción de todo el narco en Medellín. Porque él era ahí. Y gracias al alcalde Fajardo y Uribe Vélez, que a usted puede que no le guste, se sacaron los narcos de los cerros. ¿Sabía usted eso, no? Que a Escobar lo mataron por un comité de busque armado por Uribe Vélez. ¿Sabía eso usted? Y sabía además que las FARC... Matarifa, ahí lo cuentan. Escúcheme, ¿sabía usted que las FARC, que me imagino que usted idolatra, se dedican al narcotráfico? ¿Sabía usted eso, no? ¿Y sabe que las FARC están vinculadas al gobierno Maduro? ¿Sabe? ¿O no me va a decir nada de eso? ¿Y los organismos de inteligencia de Estados Unidos no están vinculados al narcotráfico? Señor, 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 usted, déjeme preguntar. Termino con esto, termino con esto. ¿Usted sabe que las FARC trafican cocaína? ¿Sabe que las FARC trafican cocaína? ¿Sí o no? Hay sectores de las FARC que estuvieron vinculados. ¿Y sabe que esas FARC que son de izquierda están vinculadas al narcodictadura de Maduro? ¿Sabía usted o no que están vinculadas directamente? Lo que dice el narcodictadura de Maduro. Bueno, la dictadura de Maduro. Dictadura. La dictadura de Israel, le hablemos. La dictadura de Israel. No sé que no se pueda. Karim bien. Karim bien, que hemos escuchado, Arturo. Arturo, Arturo, espera un poquito. Karim, Karim, voy contigo. Yo quiero, primero, no voy a hablar ni a nombre ni de la izquierda ni de la derecha, sino que como chileno. Esto es serio, esto es grave. Y le digo al pajarete de Maduro que es un asesino, es un mamarracho, es alguien que ha derramado sangre en nuestro país. Antes de venir al programa nosotros enviamos un oficio al gobierno de Chile pidiendo y exigiendo que en el Senado se vea esto. O sea, hoy día no solamente hay que romper las relaciones, sino que se rompen mal. Ya no las divisas para allá, ya no ciertos beneficios que hoy día se estaban dando como la vivienda en beneficio de alguien extranjero por sobre un chileno. Hay varios beneficios que acá nosotros podemos presionar. Maduro llamó al presidente Boric y le dijo, ven a conversar conmigo. ¿Qué es eso? Entonces, pongámonos los pantalones y hoy día yo creo que las relaciones se rompen y se rompen mal. Y se rompen mal porque ustedes las están rompiendo mal. Esto es una afrenta que se le hace al país, esto es una bofetada a la democracia nuestra y por tanto no se puede aceptar. Y llamo al presidente Boric, al señor Monsalve, a la ministra Toá, dentro de las 48 horas, llamar al Congreso para romper relaciones con el gobierno venezolano. De lo contrario, yo creo que vamos a hacer un ridículo soberano internacional. A ver, al emparte. Mira, cuando escucho a Nicolás, me parece escuchar a alguno de los más duros cuando decían exactamente lo mismo respecto a opositores políticos en dictadura. Hablando a Letelier le decían exactamente lo mismo desde acá. Entonces hay que tener cuidado porque te están convirtiendo en una especie de mamón contrera en tus tesis. Te lo voy a decir con harto respeto. Segundo, me impacta que alguien que se dice abogado ocupe pruebas que la Fiscalía ha dado por cierto. La Fiscalía dice que tiene dos personas que se fugaron por pasos identificados, además, por pasos irregulares y que se encuentran en territorio venezolano. ¿Cómo saben? El mismo fiscal... ¿Cómo la Fiscalía puede saber eso? Yo te escuché. El mismo fiscal nacional venezolano acaba de decir... Nicolás, aguanta un poquito, aguanta un poquito. El mismo fiscal de Venezuela acaba de decir que no los va a extraditar. ¿Ya? Pero aquí ha pasado una cosa más grave. Hay que romper relaciones diplomáticas ahora con Venezuela. Y como dice muy bien el senador Bianchi, todas las relaciones diplomáticas, aquellas que tienen que ver con el envío de divisas, aquellas que tienen que ver... Porque si nosotros abrimos una relación diplomática fue precisamente por el tema de migración que hubo un problema hemisférico. Hemisférico. Y Venezuela se ha reído en nuestra cara. Venezuela vino a Chile. Vinieron agentes de inteligencia que burlaron la soberanía nacional. Que se llevaron a una persona y la mataron y la secuestraron. Una persona que tenía asilo político. Entonces, de eso estamos hablando. Presidente, yo le digo a usted, si usted no rompe relaciones diplomáticas con Venezuela, es que está escuchando gente como Nicolás. Porque solo ayer, solo ayer, cuando se cumplieron los 112 años del Partido Comunista, hubo aplausos para la narcodictadura venezolana que persigue a sus opositores políticos. Y a los asilados los asesina fuera de sus fronteras. Eso hacen las dictaduras de cualquier color. Por eso me llama la atención que una persona venga a defender una narcodictadura de esa manera. Muchachos, mira, te había dado la palabra a ti, Arturo. Aguántame un poquito. Da uno, voy contigo también a la vuelta. Da uno, porque tengo al exfiscal venezolano, Zahir Mundaray. Zahir, ¿estás ahí o no? Hola, saludo. Claro, sí, acá estoy. Buenas noches, Zahir. Mira, la primera pregunta. ¿Pudiste ver las declaraciones de la Fiscalía en Venezuela sobre el caso de Teniente Ojeda?